Este 14 de marzo se publicaron varios anuncios ilegales en las redes sociales como TikTok y X, que ofrecían vender información personal de idols del K-pop. Estas publicaciones indican los nombres de los idols famosos actuales, así como la información sobre ellos que se puede comprar, ofreciendo acceso a varios datos personales como números de teléfono y cuentas de redes sociales de los familiares de la estrella. Actualmente, una cuenta está vendiendo el número de teléfono de One Young de IVE, este por 8.000 wones, lo que equivale aproximadamente a 6 dólares o 100 pesos mexicanos. Sin embargo, la mayor parte de la información que se vende es falsa. Se aprovechan de los fans desesperados y les venden información falsa ya que no pueden pedir un reembolso. Fuentes de la industria afirman que la mayoría de los vendedores utilizan transferencias anónimas para ocultar la identidad del comprador y del vendedor, así como se informó que un vendedor realizó 24 transacciones en un día, ganando decenas de miles de wones coreanos. Debido a esto, los fans piden acciones legales para garantizar la seguridad de los idols, ya que según la Ley de Protección de Información Personal, quienes participen en tales actividades pueden enfrentarse a una pena de 10 años en prisión o multas de 100 millones de wones. Sin embargo, es difícil identificar a las personas involucradas o emprender acciones legales contra ellas, ya que los vendedores aprovechan esta dificultad para rastrearlos y procesarlos para continuar con sus actividades ilegales.